Buenos días a todos los presentes, para mí, para nuestra comunidad, creo que todas juntas que estamos hoy arrancando nuestras fiestas patronales en un día tan hermoso, tan bello que Dios nos produjo. Agradecer solamente el gran trabajo de la escuela, de las instituciones, el compromiso que estoy viendo y estamos viendo que, como dijimos nosotros, que solamente unidos podemos ir hacia adelante como comunidad. Una comunidad como la nuestra, tan bella, como se refirieron los chicos antes en lo que hablaron, debemos preservarla, cuidarla y creo que es nuestro momento histórico de crecer. Siempre digo, algunas personas dicen que en los pueblos no existen jóvenes, si ustedes se miran entre ustedes, hay una gran cantidad de jóvenes y creo que siempre va a decir el mismo discurso, el futuro es de ellos, nosotros solamente abrimos un camino, lo hemos surcado, hemos desarrollado una huella marcada para que ellos justamente traten de entrar en ese camino, en la búsqueda de su trabajo, en la búsqueda de su profesión, en la búsqueda de la actividad que quieren desarrollar en su vida, porque ellos recién comienzan ese camino y si no hay apertura no llegan a ningún puerto. Yo estoy muy feliz de ver la comunidad acá, arrancamos realmente fiestas patronales muy importantes, seguimos con la procesión, tenemos la misa posterior, después de la tarde tenemos juegos para los chicos y todo arranca fuertemente, mañana en la fiesta tenemos la misa en San Roque, en el barrio y luego el domingo tenemos una gran cantidad de actividades que están realmente hechas y realizadas por los vecinos, así que no me queda otra que agradecerles su presencia y disfrutar el bello día. Y un aplauso para todos. Amo mi pueblo, amo el sol de las mañanas que ilumina mi camino hacia la escuela. Me encanta y me enorgullece cruzarme con la gente que tempranito va a trabajar con la esperanza de que este pueblo crezca. Amo estos caminos y los campos que nos rodean y siento mucha alegría al poder pasear con total tranquilidad y salir a jugar a la plaza con mis amigos. Y sí, aunque mi pueblo es chico, disfruto cada día con mucha felicidad de vivir, de pasear, de valorar lo que cada día San Carlos Norte nos da. Gracias. Los alumnos del tercer año de la Escuela ESO, número 530, hemos creado una imagen que representa a nuestros inmigrantes y a la construcción social, cultural y educativa que se fue gestando durante años y que hoy se presentan como las instituciones más significativas de nuestro pueblo. También está la presencia imponente de Nuestra Señora de Asunción y nuestro santo patrono, San Roque, quienes dirigen sus miradas al pueblo, su gente, su iglesia y sus instituciones. Esta imagen fue un trabajo grupal, editado y digitalizado para ser compartido con las autoridades presentes. El cuadro expuesto será donado a la comuna local.